No parece, hija mía. Parece que quisiera enloquecerme. No entiendo cómo puede desafiarme como si fuera su peor enemiga. Gabriela, no se deje amargar por los desplantes del hombre. Usted más que nadie la conoce y sabe cómo es. Seguramente lo hace simplemente por llevarle la contraria. No, Fernando. Ella estaba hablando en serio. Pero deme el agua donde me dé. No voy a permitir que bauticen a mi nieto con el nombre de ese bandido. Yo quiero que el niño se llame... Roberto Fernando. Ahí sí cometió un error Gabriela. No le dio a mencionar mi nombre. Para ella es la peor de las ofensas. Lo importante en este momento es alejarla de ese individuo. Fernando, Olegario te necesita para el adiestramiento. No interrumpas, ¿no ves que está hablando conmigo? Encárgate tú. Discúlpame. Discúlpame, mamá. Gabriela, cálmese, que está muy nerviosa. Fala, cálmese.